¡Suscríbete al canal! Si enfrente de un shock eléctrico o como teniendo enfrente a Willy Wonka un diabético Mi rap es técnico, lo cierro hermético, tú no sabes rapear como yo con el flow métrico Es el puto Sergi, el de los minutos épicos con los mismos puntos que asumen los aspectos técnicos Y tengo que rapear de chuches, a ti no te achuchas, no creo que te escuchen, yo estoy en la lucha No en el club, tengo la virtud hermano, no me escuchas, hablas de virtud pero nunca muestras mucha Vaya temática de mierda para acompañar la cantidad de público en la competencia Yo tengo esencia, no ves toda esta presencia, te voy a dar más chuches que en la resistencia Porque Wonka no está loco y puede invitar a cualquiera, yo te enseño a rapear en foco siempre las maneras Hermano ya estás fuera, te sientes como un gordo inflado a chuches subiendo una escalera Yo te reviento tú eres una maricona porque me ha tocado lácteos y lo explico en la zona Yo creo que los lácteos a tu cara le abandonan porque tú eres mía califa y yo soy fuleba en persona ¿Sabes por qué? Si quieres yo te lo aclaro porque sé bien que en el patrón es un retrasado Es un intolerante con vaso de leche llenado porque quieras o no quieras después de esto te has cagado Encima puto pedazo de retrasado, sé que en el patrón y en el evento ya te partes Yo soy el MC gigante, también vengo pa' pisarte porque quieras o no mi camino es intolerante A la gente fracasada como tú, tú eres intolerante o lo fuiste a la Red Bull Fue síntoma también consecuencia de tu actitud, no sé qué hiciste pero la leche quitó tu salud No, no te bastó comer pollas pa' subir, no te bastó hacer nada, te vine pa' interrumpir Yo sé muy bien que tengo y sé que voy a conseguir más leche que Pascual estando aquí y aquí ¿Sabes por qué señalo pa' un lado y pa' otro? Porque yo traigo socorro y corro en tu rostro Me corro tanto en tu cara retrasado que un video porno a lo de esto es un trailer muy quemado Y yo creo que en el track me he quemado pero igualmente te voy a reventar, soy quien te parte Es la acta de la temática en el parque y esto parece una película de cum laude A ver bro, ¿a ti las temáticas te han gustado? Me han gustado bastante y a ti que he retrasado, en verdad no, las putas temáticas yo las he odiado Porque en tu puta cara de retrasar he acabado ¿Y qué odias más, las temáticas o a la gente? Supongo que a la gente cree como tú es deficiente, pero que baja al parque solo pa' creerse inteligente Que saca un 10 centés de coeficiente y se cree que está excelente ¿Y qué opinas del resto del panorama? Pues que es una mierda, aunque mejor no opino nada, si a mí me ha fallado hasta gente que duerme en mi cama ¿Qué coño voy a pensar de unos ratones busca fama? ¡Ey! ¿Qué odias más, ratas o ratones? Supongo que ratones, que son mejores, son mayores, también dicen que escriben sus canciones Y critican por la espalda si no escuchan habladores ¿Cuántas canciones te has escrito tú este año? Supongo que un montón, todas me hacen daño Porque yo escribo aquello que he pasado en el travesaño Y el camino sigue siendo mi destino de hace años ¿Te parece que ha venido poca gente? Bueno, me parece que tú eres un deficiente Si ha venido poca gente, cuento menos de 20 En verdad cuento más, ¿ves? ¿Cómo sé que cuenten? ¡Ri, ri, 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 río! ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Tú quién crees que es el más marica del público? Pues seguro que todos son los únicos Porque dices marica como si fuera algo malo La verdad es que en 2021 eso no es un regalo Marica es lo mejor, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que sí, yo soy super marica, super cerdo Hermano, respecto al colectivo LGTBI A diferencia de lo que sueles mostrar tú en tu frizz ¿Qué opinas tú de lo que acabas de decir? Pues que está tela de bien y encima lo he hecho al fluir A diferencia de ti que no sacas ni una skill Que si no te prestan atención a lo que dices Escucharte es un sí ¿Y qué opinas de que a la Red Bull no fuiste? Pues que a veces los golpes de la vida no resistes Es muy duro cuando sientes que ese tren te enviste Lo que no entienden cabrón Que una depresión no es estar triste Entonces, ¿qué es una depresión? Pues lo que yo puedo transmitir en cada canción La gente preguntará ¿Por qué no hemos hecho una colaboración? Es que me mandaste la base y no era una base Era un contador Sinceramente, ¿prefiere ser Sergio Varón? Pues prefiero ocho mil veces ser yo O sea, un montón Es más, tú también preferirías ser Varón Dime quién de los dos fue al otro Al que cuando empezó confió ¡Tien, tien, tien, tiempo! ¡Uno, tiempo! Te sientes atrapado en mi campo electromagnético Me puedo reír de ti también de tus minutos épicos Te piensas que me has matado Que me has dejado calc técnico Pero te han venenado mi armadura de arsénico Te enseño cómo se hace en esta base Normal que la sede se reemplace Te enseñe frases y léxico Es más, si el mundo sigue girando en torno mío Al final me voy a tener que cuestionar hasta Copérdico Tú no tienes nada que ver cuando entro Por eso tú tienes TikTok Reddit buscando réditos Quieren hacerlo contra mí Pero yo parezco un zorro haciendo movimiento zeta tétrico Entonces te enseño en la base, bro Normal que lo alcance con este estilo tan magnético Y si el rap ser artista es tener arista Yo no soy una persona, un objeto poliédrico Hermano, tu vida se te terminó A diferencia de ti yo voy hacia el éxito Ves la manera de rapear que es tan técnico Si rapeo como el ritmo empieza un conflicto bélico Tú eres un chaval patético Te estoy cerrado de un modo hermético Tengo tanta capacidad de transmitir Y que incluso se puede ver mi voz Mano arriba, mano arriba Mano arriba, como dice Como es Ese puto minuto ha sido patético Me quedo solo con que has dicho que tú eres eléctrico En serio tú quieres hablarme de Copérnico Haces girar al planeta sobre mi campo egocéntrico Yo te lo explico aquí fácil de forma rápida Soy rápida, también te mato porque tengo tácticas Hablas de que picas coltanic, tienes arsénico Yo más que un puto minero, el pico en África Me puedo reír de ti porque te reviento En serio tú dices que yo he copiado al varón Te has dicho que rapeas como Richto, repítelo un montón ¿Quién coño de los dos es ahora el copión? Retrasado, puto hipócrita, cabrón También has dicho antes que tú eras un moricón Está bien que tengas bastante clara tu posición Porque no puedes cambiarla, brother ¿Te gusta a Dios o no? Me río de ti, me río un montón Y el día que no lo hago es porque tengo depresión Porque he luchado con ella y me levanto del colchón Y cuando no me he visto me he sacado aquí el nabo un montón Yo hago fácil, esto es una explicación De lo que hay que hacer fácil para ser el mejor Tú no puedes saberlo, no puedes ser más varón que yo Porque yo antes siquiera un copio Este pavo es un puto deficiente Decir que yo te copio pues no es muy inteligente Porque soy el mejor y lo he sido desde siempre Si hasta él te ha superado no eres un maestro decente Te puedo explicar fácil lo que te pasa Cabrón yo sé muy bien que tu ego es una coraza Del hombre que aunque no cedes se esconde ante la amenaza Pero si vives por todo te acabas muriendo en casa Esto es así, tú eres un inseguro Lo sé porque yo soy como tú y también dudo Pero a veces si el sol se apaga y todo se ve oscuro Tienes que saber quién brilla solo y coge luz de algunos Ese puede ser tú o puedo ser yo A veces cambian las zonas y cambia la posición Pero en mi mente nunca va a cambiar la situación Porque aunque dudes de mí tú yo sé que soy mejor A mí no me importa quién dude de Sergi A ti sí que te importa, siempre has querido ser Celdris Te ha tocado ser Meliodas en este escalestric En el que no puedes ser primero ni con Messi Delante o detrás, a mí creo que me da igual Yo no soy el Barça, tú no eres ni la karma del Haas Del Haas, quería decir en la manga Pero yo sé muy bien que el varón es un fantasma Me toca entrar para limar asperezas Hablas del egocentrismo y no me entra en la cabeza Porque yo te conozco y sé que tengo la certeza De que tu egocentrismo es eufemismo de tristeza ¿Quieres rapear, cabrón? Yo sí tengo el don Me has hablado de Meliodas y también de Luz, cabrón Pero dentro del patrón yo sería el puto Escanorte Yendo al lado soy galeo mientras cantan cara al sol No tienen nada que ver con estilo con el don en ritmos Los que son como tú tendrías que estar extintos Me has llamado maricón y lo has hecho sin ritmo Llamándome maricón solo te insultas a ti mismo Usándolo tú como insulto en 2021 ¿Sabes que rapeando siempre yo te pulo? Yo lo hago como ninguno, soy cual Miguel de un amuno Te meto una torta, te mando desde aquí hasta de Tuno Te clavo varios desde el extra radio No me hace falta a mí salir en la radio Tú las clavas con el gafir pero yo rapeo como el adió Por eso tú haces contra mí y yo las saco del estadio Represento el barrio Los chavales que rapean extraordinarios Eres tan rastrero que solo te has puesto en serio en tu segundo minuto habiendo tenido el primero Yo te he dicho maricón, sí, es un hecho en el tatami Pero qué voy a hacer si tienes más pluma que un cóndor fusionado con Nicki Minaj en los Latin Grammys A ver hermano, me la he sacado en el segundo porque lo valgo Y si me la saco más en el de respuesta que en el libre eso tendría que decirte algo Sí, eso tendría que decirte algo Que a mí me ha superado el gel pero tú te vas a quedar como el calvo Claro que me dice algo, me dice que lo de tu ego ya no es tan cierto Te lo ha sacado en el segundo de respuesta porque si te lo sacas en el primero, en el segundo te reviento Eso lo sabes tú y lo saben todos los que nos están viendo Mi depresión es eufemismo de tristeza pero tu ego no es el algoritmo precisamente del talento Has dicho que si me lo hubieras sacado en el primero, entonces en el segundo te reviento Entonces acabas de admitir públicamente que lo que hagas depende de mi rendimiento Ah, has venido con una sudadera del Pull&Bear a este evento Y después dices, yo solo me he visto de nada y que le jodan a la gente que compra ropa de descuento Que le jodan a la gente que compra ropa de descuento Que le jodan a todo el mundo, varón, es cierto, claro que mi rendimiento depende de tu rendimiento Si un pago va con Luis Vuitton yo no me devuelvo de Artengo Queda uno todavía No, 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 ahí son tres, ¿cierto? Río, muchachos, ponen avance Aquí te rompe todo, papá Deis intervenciones, 4x4 en sangre Mano especial Mano arriba, mano arriba Aquí se acaba Como dice Me hablas de Artengo pero llevo las Adidas como Messi Pues soy Haaland, Vinicius, Hazard, Harry Kane y Sterling Tú que vienes aquí me dices que eres el Sergi No te creas el niño Torres si corres con las calenches No, no llevas Adidas, llevas Nike, canalla Que mientes cada vez que hablas, ¿por qué no te callas? Hasta el Hell te ha superado en esta batalla Que para ti este friki es como Krillin Super Saiyan No es Krillin Super Saiyan, no es lo que hay Yo reúno las siete bolas de Dragon cuando compongo un pull line Yo he dicho que llevo Adidas y en verdad llevaba Nike Tú solo dices que eres el mejor y estoy yo aquí haciendo freestyle Estás haciendo freestyle, es verdad, te prendo fuego Porque yo sé muy bien que voy a ganar en este juego Dices que tú eres el Bombay del tablero Pues te doy 50 pavos, Monger, si me ganas luego Ey, me das 50 pavos y te gano luego Pues te meto una felpa ahora y te meto otra de nuevo Peleamos la FMS y ambos somos compañeros Pero tú tienes las mismas posibilidades que el piñero Yo tengo las mismas posibilidades que el piñero Pues de repente 50 piñeros ascendieron Es lo que pasa, tú solo eres un parquielo Porque vives en un infierno pero aspiras al cielo Ey, 50 como tú ascendieron Y acabaron como can en cada jornada de punto cero Tú te piensas que eres un gran rapero Pero tu egocentrismo es del tamaño de tu agujero ¿Cómo coño voy a tener en jornadas punto cero? Si varón solo ganas y yo pierdo cuando quiero Tú no puedes competir contra mí como rapero Porque hago 300 puntos sin querer hacer los peros Ey, no quieres hacerlo, yo me vicio Que digas que no puedo competir, a mí me parece un desquicio Soy vacugo junto a Yugo, bajo el yugo del martirio Y ni aunque tenga el saber vas a robarme mi sitio ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo dice? ¿Cómo es? En 3, 2, 1, tiempo Y bueno, me suda la polla quien seas y tu sitio Porque te guste o no hayas saltado del precipicio Y se ve que para ti volver a saltar es un vicio Pero te guste o no te guste no vuelves al inicio No, pero tienes la solvencia como de Florencia devastada No puedes hacer contra mí, hagas lo que hagas Yo no vengo a decirte que te las preparas Te digo que te meto una puta celpa aunque lo hagas ¡Sí, claro que no puedes hacer eso deficiente Porque como los minutos que dices yo me hago 20 Me hago 300, tú ninguno deficiente Porque tu talento es solo la limitación de tu mente ¡Que te dé tiempo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!